¡Suscríbete al canal! Por lo que entonces se dice, es muy probable que cancelen esta gala. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A mediados del año pasado, el cantante venezolano Enrique Guzmán se propuso la meta de conquistar el ciberespacio. Él anunció su primer concierto vía streaming, o sea online. Este formato de conciertos es bastante nuevo para muchísimos artistas. Así que orillado por el aislamiento y el distanciamiento social, Enrique Guzmán se sentía todo un chavorruco. Esa primera presentación resultó todo un éxito, el cual te aseguro que ni él se lo estaba esperando. Fue tanta la aceptación que tuvo que a finales de este mes, Enrique Guzmán quería repetir esa receta. Pero una cosa que sucedió durante ese concierto, que a los fanáticos no les agradó mucho, fue que el cantante utilizó demasiado tiempo, platicando con la maestra de ceremonias, quien era su hijastra Silvia Pasquel. Se dice que esa presentación realizada en agosto pasado fue todo un éxito, pues estuvieron conectadas más de 10.000 personas únicamente en México, mientras que en el extranjero se encontraban más de 2.500. Durante esta presentación, Enrique Guzmán leyó varias cartas que decían que supuestamente habían mandado a los propios espectadores. En estos escritos, ellos contaban sus historias de amor, y por arte de magia las relacionaban con las canciones del rockero. Durante esta presentación se pudo notar que había personas, sintonizando desde Colombia, Estados Unidos, México, Chile, Perú, pero nadie, absolutamente nadie de Venezuela, de donde es originario el cantante. Este nuevo concierto estaba programado para el 25 de abril, y déjame decirte que el público fuera de México no ha comprado ni un solo boleto. Tanto Enrique Guzmán como su equipo estaban más que seguros, que superarían los 10.000 boletos anteriores que se vendieron. En esta ocasión cada boleto costaba 200 pesos, así que más o menos esperaban recaudar al menos 2 millones de pesos. Pero de repente apareció Frida Sofía. Con esas declaraciones, las ventas se vinieron abajo totalmente. Con base en el concierto pasado, Sinépolis Click considera que ellos no van a poder recuperar el dinero invertido, ya que además ellos tendrían que pagar salarios. Por lo tanto, la mejor opción es cancelar el concierto. Vale la pena mencionar que cuando había conciertos presenciales, una de las cosas que más llamaba la atención de los conciertos de Enrique Guzmán, era que él compartía mucho tiempo con el público, interactuaba con ellos, lo cual déjame decirte que era bastante divertido. Para aquellos que ya tenían unos buenos... encima. Aún siendo presentaciones presenciales, Enrique Guzmán ya no cantaba tanto. Y en este último concierto fue el tiempo que utilizó para leer esas cartas. Para muchísimos espectadores, eso fue simplemente tiempo perdido. Por lo que a través de redes sociales empezaron a decir que era necesario que les devolvieran el dinero de sus entradas. De las cinco estrellas con las cuales califican estos conciertos, la primera gala llamada Guzmán a la carta consiguió únicamente dos y media. Apenitas y muy de panzazo pasó el que era llamado el ídolo del rock and roll. En la oficina de quien fue el vocalista de los Teen Tops, aseguran que todo esto se juntó y se debe gracias a las declaraciones de Frida Sofía, Una fuente cercana aseguró que si ellos estaban esperando vender al menos 10 mil, ahorita no van vendidos ni siquiera mil. Muchas personas se han estado preguntando acerca de la verdadera integridad del cantante y ya lo están viendo como una persona que no es amigo de las mujeres. Aunque gran parte de su carrera Enrique Guzmán se la ha vivido en el escándalo, es ahora que a sus 78 años de edad se le está empezando a cobrar absolutamente todo. Y desde su propia familia. Después de darse a conocer esta información, han empezado a asegurar que tal vez la carrera de Enrique Guzmán sí llegue a su fin debido a esas declaraciones. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.